Hola, estamos de vuelta con la TV Franchising, ahora conversando con José Antonio Bodega, directamente de España. Hola José, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bienvenido a TV Franchising. Muchas gracias. ¿Es verdad que trabaja para la Asociación de Franquicias en España? Así es. ¿Cuál es el trabajo de la Asociación? Bueno, la Asociación Española de Franquicias, al igual que entiendo la brasileira y otras de otros países, es velar por la calidad de la franquicia dentro de cada país. En primer lugar, aunar esfuerzos y coordinar a los franquiciadores y, por supuesto, como estamos en este caso, pues viniendo o exportando a nuestros franquiciadores, nuestras empresas a mercados internacionales. ¿Hace mucho el trabajo de la Asociación de Franquicias en España o es una cosa más nueva? No, no, no. Llevamos muchos años ya con la asociación. Estamos haciendo un trabajo, desarrollando un trabajo muy importante. En este momento contamos con más de 200 asociados, lo cual es una cifra dentro del mercado europeo, de los países europeos de las más importantes y dentro del mercado internacional también. Y todos los años estamos haciendo muchas misiones aquí a BNF, a Brasil. Hemos venido todos los años. José Antonio está me contando que él trabaja para la asociación española de franquías. Él tiene 200 asociados en España. Él está remarcando que para un país europeo, este número es muy bueno. Igual el trabajo de la ABIF, el trabajo de José Antonio en España, es coordinar y regular todos los trabajos de franquías en aquel país. ¿Cuándo dices lo mismo que ABIF? ¿Me quieres decir que hay un mismo modelo, que estamos trabajando como Iberoamérica o no? Sí, la verdad es que con ABIF hay una coordinación y una relación muy buena. Estamos haciendo continuamente intercambios con ellos, España-Brasil, Brasil-España, así como con otros países bien del área latinoamericana, como de Europa, etc. Y de lo que se trata es que todas las asociaciones de franquiciadores coordinemos esfuerzos para hacer una política común en todos los países. Muy bien. Entonces, ¿cómo anda el mercado de franquicia en España? ¿Qué nos puede contar sobre números, marcas, novedades? Bien. El mercado de franquicias en España es muy sano. Estamos ahora mismo en las 800, más de 800 empresas franquiciadoras operando en España. Tenemos un nivel muy alto de facturación, sobrepasando los 24.000 millones de euros al año. ¿Importante entonces en la economía española, verdad? Es muy importante. Y más que la facturación, es importante por el número de empleos que la franquicia está generando en nuestro país. Estamos hablando de 24.000.000 de euros de facturamiento de franquia en España. Estamos hablando de más de 600 marcas diferentes en el mercado español. Y José Antonio acaba de me contar que más importante do que el facturamiento es el número de empleos que es generado a través de este modelo de negocio. Estamos hablando de empleos. ¿Cuánto nos puede decir? Pues la verdad es que tenemos un nivel de empleo muy alto, tanto en las franquicias, en las empresas franquiciadas, como en los establecimientos propios de los franquiciadores. Y ahora mismo, como decía, en España es uno de los motores más importantes de creación de empleo. Poder socioeconómico entonces muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, muy fuerte. Igual a Brasil, ¿la franquicia está directamente asociada a los centros comerciales o no? ¿A los shopping malls? No, no. En España la franquicia está repartida, tanto en los centros comerciales, en los shopping, como a nivel de calle. Muy bien. En establecimientos a puerta de calle. Dirías que una mitad, mitad. Más en la calle que los centros comerciales. Más en la calle. Sí, en España hay muchos centros comerciales en este momento, hay muchísima implantación. Es cierto que últimamente en España casi todos los comercios de centros comerciales son franquicias. Hay empresas muy importantes que no son franquicias. En España cadenas, sobre todo de moda, de confección o de alimentación, que no son franquicias. Pero después de estas cadenas motoras es la franquicia lo que predomina en el centro comercial. Mira que característica interesante. En España existe mucha franquicia, loja de rua, y no necesariamente intimamente ligada a un shopping center. Yo perguntei para el José si esto sería igual, 50% a 50%, y él dijo que no. A tradición del país es mucho más de la franquicia lo que en los centros comerciales. Yo quería entender un poco ahora cuál es la diferencia entre franquicias españolas domésticas y marcas internacionales. ¿Qué nos puede decir sobre la cantidad de marcas internacionales dentro de las 700 que tenemos en España y las marcas domésticas? En España hay un volumen bastante interesante de franquicias extranjeras, internacionales. La mayoría de las franquicias, el 24% en este momento es el mercado americano, el 23% es el mercado francés, 21% el italiano y 8% el portugués. Desgraciadamente, de países que nos importan aquí en Brasil, países iberoamericanos, la presencia es muy pequeña. Podemos decir que en Brasil solamente hay una enseña brasileña, hay dos argentinas, hay una colombiana y no sé si hay alguna más. O sea, la presencia es muy pequeña de Iberoamérica, pero estamos haciendo esfuerzos muy importantes asistiendo a todas estas ferias y contraprestando servicios para que todos estos países estén también en nuestras ferias españolas para que el número de franquicias de Brasil y de los países del entorno crezca de una manera interesante en España. Mira que interesante el mix por país dentro de la área de franquia en España. Quase 50% de los negocios generados son dominados por marcas o americanas o francesas. Y donde entra nuestro Brasil? José Antonio está me contando que, infelizmente, no entra con tanta fuerza así en España. O sea, ¿sería eso una gran oportunidad? Podríamos decir que entonces es una gran oportunidad de negocios para la gente de Brasil, para exportar las marcas brasileñas? Es una gran oportunidad. Hay empresas, yo me estoy encontrando en este evento, empresas que están interesadas en exportar a España sus actividades y empezar a franquiciar. Además, he visto conceptos también novedosos, conceptos que pueden gustar mucho al mercado español, que es muy importante. Por ejemplo, cosmética, bisutería, ropa, son las empresas que he estado viendo estos días aquí, que están interesadas en ir a España. Y son conceptos interesantes, como digo, porque no todos los conceptos funcionan bien en todos los países. Eso es algo que antes de abrir mercado en un país hay que estudiar muy mucho para no equivocarse. Ahora una provocación, ¿conceptos o la manera de operación? Todo es importante, todo va ligado. Porque he escuchado mucho acá a la gente diciendo, tropicalización, atención a la tropicalización, atención cuando importas una marca o cuando hay una cultura distinta. Entonces te pregunto, ¿conceptos o operación de negocios? Las dos cosas son importantes y van ligadas la una a la otra. Pero lo que sí es cierto es que en primer lugar es el concepto. Si el concepto no funciona en el país, no es un concepto que no está o que no hay interés por los consumidores, pues por mucho empeño que se le ponga no va a funcionar. Por tanto, en primer lugar es el concepto, la actividad de la empresa y en segundo lugar poner todo el empeño evidentemente y hacerlo atractivo para que funcione. Mira que legal la dica del José Antonio. Cuando se trata de España, atención al concepto que quieres exportar. De acuerdo con José Antonio, es muy importante saber primero si este país ya está preparado para el concepto de negocios. Si no está preparado, no puede invertir. Hay muchos productos que no funcionan en todos los países, hay muchas actividades que no funcionan y eso es interesante. Es primordial conocerlo para no equivocarse y tener resultados. Que al final en la franquicia, cada franquiciado es dueño de su negocio y responsable de su negocio. Pero el franquiciador, lógicamente, es el que debe de haber dado los primeros pasos para asegurar que la calidad, la satisfacción y la rentabilidad del negocio son posibles. José, ¿hay interés de los españoles en invertir en Brasil también en la área de franquicias? Hay mucho interés. Ahora mismo, en esta feria, tenemos seis empresas españolas presentando su modelo de negocio. Pero, en ediciones anteriores, hemos tenido otras empresas españolas, en un número importante también. Por lo tanto, si sumamos las que ya han estado en las otras acciones anteriores y las que están ahora, pues podemos deducir que es un número importante de enseñar las que están. Más otras empresas que no hayan venido con nosotros, hayan venido por su cuenta. ¿Por qué Brasil? Dentro del mercado iberoamericano, Brasil, junto con México, es de los países más importantes. En número de franquiciadores, en número de enseñas y en posibilidad de negocio de comercio, lógicamente. Brasil es un país muy grande, es un país perfecto para invertir, porque tiene muchos inversores. Y es, repito, junto con México, los países más atractivos de Iberoamérica. Mira qué legal. De acuerdo con José Antonio, la España está olhando dentro de Latinoamérica para México y para Brasil. En Brasil, él nos dice, es un país grande, es un país con buen consumo y es un país con varias marcas, para explorar y para ser explorado también. Ótimas noticias. José Antonio, muchas gracias por tu tiempo y suerte. Gracias a vosotros por haberme cedido este espacio y a vuestra disposición. Eso es eso. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video